La Coordinadora Nacional de Radio presenta Informativo Red Sur Muy buenos días, estamos iniciando la presente jornada informativa de Red Sur de la Coordinadora Nacional de Radio Radio que justamente unifica a las regiones de Itagna, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Apurímac y Moquegua para conocer el acontecer en la zona sur de nuestro país Iniciamos esta jornada informativa con nuestros amigos de Moyendo de Radio Las Vegas con Arcángel Carvajal Arcángel, muy buenos días Buenos días Richard, desde Radio Las Vegas de Moyendo informa a Arcángel Carvajal Cáceres desde el mejor diario del sur de Perú para el informativo Red Sur les tengo que indicar que el terminal pesquero del Faro ha vuelto otra vez con sus trabajos a realizarse especialmente de la pota que ha aparecido en gran número lamentablemente las obras que están haciéndose por parte de Fondepes y supervisadas por la región de Yamil Osorio, Arequipa, estas se encuentran abandonadas en su ampliación ya que solo han avanzado un 20% y en el pago se les ha hecho hasta el 60% de la obra inclusive el Poder Judicial de Arequipa está apoyando esta paralización de la obra cuando debería defender a la masa de los trabajadores se espera que la señorita Yamil Osorio se preocupe por la provincia de Islay a la cual en el presupuesto participativo del 2016 no le ha considerado ni un sol y ha cerrado hace año y medio la oficina operativa de Islay siendo la única oficina operativa en la región de Arequipa cerrada hay que resaltar la preocupación de la alcaldesa de Matarán y Regina Navalle quien está solicitando los inicios de los trabajos de inmediato el día sábado la virtual congresista de Fuerza Popular la doctora Alejandra Aramayo Gaona visitó este fin de semana las localidades de Matarán y siendo recibida por la alcaldesa de Regina Navalle con quien visitó el Muelle Pesquero del Faro y se vio a los pescadores trabajando con el producto pota que volvió a aparecer luego tuvo un recorrido con las madres en el comedor Susana Iguchi de Matarán en donde habló con ellas y luego se trasladó a Muelle donde fue recibida en su nuevo local de la Cañiquitos y tuvo un recorrido por la ciudad siendo bien recibida por la población el día domingo declaró en el Estadio Las Vegas y posteriormente viajó a la localidad de Mejía a las 9 de la mañana lo hizo luego a La Curva el Arenal, Cocachacra, Chucarapi y el Fiscal para de ahí regresar a la ciudad de Arequipa ella se ha puesto la camiseta de la provincia de Islay y ha indicado que va a seguir viniendo el último sábado estará por aquí se ha llevado un pedido de los señores pescadores artesanales y se han llevado otros pedidos que le han hecho ella a pesar de no estar todavía como congresista va a apoyar a Muelle ya desde ya el día de hoy va a tener una reunión con los pescadores de Arequipa ella les va a pagar el pasaje para que se vayan y de esa manera tratar el tema esto de los inicios de los trabajos de El Faro desde Mollendo el mejor bañero de Sur de Perú para el informativo Resur informó Arcángel Carvajal Cáceres que les desea un bonito día adelante ustedes gracias a nuestros amigos de Mollendo con la información de este Radio Las Vegas estamos ahora con información en Radio Yaraví desde la región Arequipa en comunicación con nuestro colega Hugo Condori Hugo muy buenos días adelante con la información ¿Qué tal colegas? Muy buenos días un saludo para toda la macro región sur bueno el tema pues indudablemente para el día de hoy es unos comentarios en relación a lo ocurrido el día de ayer en Piro en esta presentación los candidatos que van a segunda vuelta en relación a lo que significan los colaboradores de Arequipa se ha dado a conocer que se ha perdido una gran oportunidad para poder conversar y dialogar sobre lo que significa pues competitividad regional y las formas como se puede trabajar el tema relacionado al conflicto social dado de que en Arequipa se tiene este conflicto en en Tía María en el Valle de Tambo con este proyecto minero Tía María no se ha hablado mucho sobre el tema hay una insatisfacción de parte de la ciudadanía respecto a este tema y lo que sí también ha quedado con bastante duda es respecto a la respuesta relacionada a lo que significa pues el transporte interprovincial el día de ayer la señora Fico Fujimori daba a conocer de que las minibang en el caso de Arequipa al parecer no han convencido para que estas minibang realicen el servicio interprovincial cosa que está prácticamente prohibido a través de una resolución que emana del gobierno regional aquí en nuestra ciudad de Arequipa bueno eso es dentro de lo que significa pues este tema relacionado a este debate del día de ayer y que sigue causando comentarios polémica en ciudadanos de Arequipa de uno y otro bando hay que darles a conocer otro tema relacionado a lo que significa la seguridad que está causando preocupación en Arequipa dado de que ya forma parte al parecer del paisaje entre comillas arequipeño el tema relacionado a las personas jovencitas pepiadas todos los días aquí en Arequipa amanecen en la vía pública tirados jovencitos en estado inconsciente que tienen que ser recogidos y llevados a los hospitales de nuestra ciudad de Arequipa y finalmente darles a conocer que el día de ayer causó también zozobra en la ciudad de Arequipa los ventarrones fuertes levantados desde la una de la madrugada hasta las diez de la mañana en varios gracias a nuestros amigos de Radio Yarabi que nos traían la información desde la región de Arequipa ahora nos vamos hasta Puno Radio Juliaca Fernando Bustamante tiene la información Fernando muy buenos días adelante gracias Richard que tal buenos días el ministro de vivienda construcción y saneamiento Francisco Dumbler estará presente hoy en la región de Puno él viene a dialogar con los alcaldes de diez provincias de la región sobre el tema de la implementación y construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales este proyecto que viene ya desde el año pasado ha sido lentamente tratado por la cartera de vivienda por lo que para los días treinta y uno de mayo y uno de junio en un frente de defensa constituido en la región de Puno ha convocado a una paralización de cuarenta y ocho horas en contra del gobierno central para lograr que al tiempo más pronto posible se pueda ejecutar estas plantas de tratamiento de aguas residuales el ministro de vivienda sostendrá en Juliaca reuniones con dirigentes de la central de barrios así como de comité de agua y desagüe de la provincia de San Román posteriormente sostendrá igual tipo de reunión en la ciudad de Puno y en horas de la tarde estaría la República de Bolivia en donde el día de mañana habría una reunión binacional relacionada con el tema del saneamiento desde Juliaca para la red sur de la CNR Fernando Bustamante gracias a nuestros amigos de la región de Puno de Radio Juliaca ahora estamos con información de nuestra localidad un accidente de tránsito en la vía Tarata Tacna casi cobra la vida del exalcalde justamente de esta provincia Dafne Pérez al parecer el cansancio y una mala maniobra pudo costar el día de ayer la vida de seis personas que viajaban en una minivan en la carretera de Tarata en horas de la madrugada cuatro de estas personas quedaron heridas el accidente se ha reportado aproximadamente a las 5 con 15 horas en la altura del kilómetro 27 de esta vía cuando la minivan de color blanco y placa de rodaje Z8A965 venida de Tarata con destino a la ciudad de Tacna cuando al parecer el conductor producto del cansancio se quedó dormido por algunos segundos por otro lado en la información lamentablemente continúan los asaltos en la región de Tacna otro asalto se ha dado en menos de 48 horas en nuestra localidad en esta oportunidad las víctimas han sido integrantes de una familia en el sector de la Llarada la zona sur de nuestra ciudad con quienes lograron despojar provistos de armas de fuego hasta 14 mil nuevos soles fueron cuatro encapuchados que llegaron cerca de las 9 horas a la vivienda ubicada en la parcela 47 en el sector 5 y 6 de la Llarada donde estos delincuentes emplearon armas de fuego para reducir a sus víctimas fueron identificados por parte de la policía la propietaria de esta vivienda como Agustina Mamani Maita en compañía de su hija adolescente de tan solo 17 años ahora vamos con la información desde la región de Abancay Inti Radio Hernán Farfán tiene la información muy buenos días adelante muy buenos días desde la capital de la región Apurí Mahabancay para Red Sur a través de la Coordinadora Nacional de Radio CNR un trabajador de la Dirección de Salud 2 con sede en Andahuay fue intervenido durante un operativo policial transportando 308 cartuchos de dinamita sin contar con la autorización respectiva este fin de semana la incautación de los explosivos se registró el último sábado al promediar las 11 con 30 de la mañana durante la revisión de pasajeros y equipaje de la camioneta rural con placa de rodaje COF 967 perteneciente a la empresa de transportes Apurimeño que partió en Andahuay con destino a Abancay el intervenido fue identificado como Indalicio Intusca Hanampa de 44 años quien durante la pesquisa policial reconoció ser el propietario de la carga de contrabando que entregaría a mineros informales de la ciudad capital con la presencia de la fiscal adjunta Lisbeth Aukawaki Torre se procedió a la respectiva diligencia y decomiso de los cartuchos de dinamita marca hexa de 18 centímetros de longitud los mismos que fueron trasladados a la división policial de Andahuaylas para continuar con las investigaciones pertinentes en otro contexto de la información y la inquietante preocupación que existe se da a conocer que los integrantes de la provincia de Cotabambas donde se encuentra el centro minero más importante del sur del país pretenden paralizar la planta de beneficio de Grau y Cotabambas mineros preparan marcha contra el director de la dirección regional de energía y minas los dirigentes de mineros artesanales de la provincia de Grau y Cotabambas preparan una marcha de sacrificio a la capital primeña Bancay porque el director de la dirección regional de energía y minas Eber Guamancea estaría presionando para que se paralice la planta de beneficio del distrito de Micaela Bastidas en la provincia de Grau el problema comenzó con el goteo de agua concentrado de cobre que se produjo hace poco en la carretera de Micaela Bastidas a Pachachaca todo por un problema de transportes pero este accidente se produjo ni dentro de la planta ni el mineral pertenece a la planta por tanto no involucra a dicho establecimiento en beneficio puntualizaron enfáticamente desde Bancaya Purimac informó Hernán Farfán Cruzado a través de Inti Radio 29 años de la mano con su pueblo para Red Sur adelante colegas de Tazna gracias a nuestros amigos de Inti Radio con esta información cerramos la presente edición de Red Sur de la coordinadora nacional de la